Lo primero que tienen que hacer es una estructura Vale, con una estructura tipo algo así Estructura la pueden hacer con A usted le parezca Y ahora si pones esto Ponemos dos raíles aquí Ahora es cortito Pero bueno, se gira Nos aseguramos de que la energía No llegue hasta la rampa Y ahora lo hacemos A usted, ahora esto no hay Como lo he dicho Ponemos A usted, ahora esto no hay 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 A usted, ahora esto no hay